La Margarita Marga Díaz-Andreu que es una arqueóloga de verdad, ha estudiado en la Universidad de Complutense en Madrid y se doctoró sobre un tema de la edad de bronce. Y después ha desarrollado una carrera muy amplia relacionada con temas de la arqueología propia su interés, sobre todo en los últimos años, sobre el arte rupestre pero al mismo tiempo, y es lo que a mí personalmente interesa muchísimo es su interés para la historia de la arqueología en cuanto a temas de identidad nacional y arqueología, género y arqueología, colonialismo. Y Margar ha publicado un montón de cosas, es casi increíble, si se consulta sus listas de publicaciones, cómo puede una persona publicar tantas cosas y no solo artículos, pero un montón de libros. No sé cómo lo hace, quizás ella puede explicarnos cómo se hace eso. Me interesa mucho. Y bueno, voy a citar uno de sus libros, La Gran Margarida, en inglés. Por ejemplo, The Archeology of Identity, Nationalism and Archeology, Excavating Woman, A History of Woman in European Archeology, A World History of Archeology in the 19th Century, Nationalism, Colonialism and the Past. Y muy, muy recientemente, ha salido hace dos meses, un libro sobre el arqueólogo catalán, Luis Pericot, que se llama Archeological Encounters, Building Networks of Spanish and British Archeologists in the 20th Century. Margarida tiene una larga carrera en la Universidad de Durham, en Inglaterra, entre 1996 y el año pasado. Y justo en el primer enero de 2012 ha llegado a Barcelona como profesora y crea en la Universidad de Barcelona. Yo lo considero una gran suerte para nosotros y creo, bueno, para los arqueólogos de una parte, pero también, quizás aún más, para los historiadores de la ciencia interesados en estos temas que trabaja tan bien y tan interesante y tan exhaustivo como la marga. Y, bueno, creo que va a dinamizar la investigación aquí en Barcelona y en Cataluña. Y solo, por ejemplo, en el mes pasado ha traído dos congresos internacionales a Barcelona. Uno sobre Indigenous Cultural Heritage and Sustainable Development. Y el otro sobre el mensaje y la espiritualidad en el arte rupestre, una perspectiva global. Y ya pude anunciarlo, en el 28 de febrero del año que viene habrá otro taller, otro congreso sobre turismo y arqueología hacia una historia del turismo arqueológico. Bueno, otra vez estoy muy feliz. No solo que vas a dar una charla hoy aquí, pero que estás aquí en Barcelona y colaborando con nosotros. Nada más, creo que esta pregunta nos interesa a todos y a quién pertenece el pasado. Muchas gracias, Magra, para venir y cuando quieras. Venga, gracias. Vamos a apagar este. Gracias. ¿Cómo publico tanto? Bueno, pues echándole horas. Esta es la única forma. Echándole horas y horas. Bueno, ¿a quién pertenece el pasado? Los conflictos de la arqueología en el siglo XXI. Voy a dar mi conferencia en castellano porque si intento hablar en catalán, bueno, las risas, ni os cuento lo que pueden ser. Así es que será en castellano. Bueno, vamos a ver. En estos últimos años ha habido una enorme cantidad de libros y esta es una selección de libros con esta pregunta. O sea, estos yo no los conocía a todos, he de confesar. Simplemente me he ido a Google y he puesto imágenes. Who owns the past? Y entonces han empezado. ¿No se oye bien? Yo me oigo el eco, por eso no está puesto. Si no los quitamos... Ostras, a ver, a ver. ¿Se oye así mejor? Bueno, a ver, pues esto. Han salido toda esta serie de publicaciones que, bueno, que están demostrando que hay un interés claro sobre este problema. Como veis, no hay ninguna publicación sobre este tema en castellano. Y yo no lo conozco. Aunque sí que hay algunas personas que pueden haber publicado cosas relacionadas, pero no como una cantidad de trabajos. Y esto creo que se va a notar en el ejemplo, en el caso de estudio que voy a utilizar posteriormente. ¿Qué es lo que contienen? ¿De qué hablan estas publicaciones? Bueno, pues hablan de la devolución de colecciones arqueológicas a comunidades nativas, en países principalmente como América y Australia. La devolución de restos humanos en museos a comunidades indígenas. El traspaso de la explotación de yacimientos arqueológicos a comunidades indígenas, etc. Estos son un tema que vamos a preguntarnos por qué. Y si queréis que os diga los objetivos de esta charla, serían responder a estas preguntas. En primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? En segundo lugar, ¿qué es exactamente lo que está pasando? Ya un poco lo he adelantado. Y ¿hasta qué punto nos puede estar afectando esto aquí en España y aquí en Cataluña? Vamos a empezar entonces el por qué. Voy a intentar explicar por qué. Y lo siento mucho, tengo que ir a uno de mis temas en el que he trabajado durante muchos años, que es la cuestión del nacionalismo. Y, bueno, si nos vamos a los orígenes del nacionalismo político, tenemos que irnos a un punto, hasta cierto punto, bueno, pues que es uno, la revolución francesa. Podríamos hablar de otras revoluciones, pero bueno, la revolución francesa, porque tiene un simbolismo tremendo, tanto en el imaginario europeo como americano, en estos años, en el mundo occidental, en el que vemos, bueno, ahí cómo pasa, o sea, qué pasa en la revolución francesa, qué está pasando a finales del siglo XVIII. Cambia el sistema político y cambia el sistema político en el sentido de que si la base de la política era la monarquía hasta entonces, a partir de ahora va a ser la nación. Es posible que esta nación tenga un rey o una reina, pero la base de la política es la nación. La nación que es la representación de toda la comunidad que vive en el país. Bueno, bueno, la nación, la idea del nacionalismo en este momento, y la palabra nacionalismo no existe, se está hablando de nación, pero nacionalismo en sí no existe, es la idea de la libertad, la igualdad, la fraternidad, la igualdad de derechos y obligaciones, la educación universal. Bueno, claro, si analizamos todo esto, bueno, pues la educación universal, sobre todo para ciertas personas, y sobre todo para los hombres, y la igualdad de derechos, entendamos hombres, no mujeres. Pero bueno, vale, digamos que las ideas, en abstracto, que después empezamos a analizarlas, no son tan como lo dicen, pero en abstracto, es la igualdad de derechos y obligaciones, la educación universal y la igualdad ante la ley, ¿vale? ¿Qué es una nación? ¿Cómo definimos la nación? ¿Cómo demuestras que existe una nación? Porque cuando los franceses hablaban de nación, era evidente, ellos ya sí, bueno, la nación francesa era el Estado francés, ¿vale? No, ahí no había ningún tipo de problema, ¿vale? Pero, inmediatamente, otras partes, otras partes de Europa, por ejemplo, los griegos, que están en ese momento bajo el Imperio Otomano, dicen, eh, nosotros también somos una nación. O sea, si la idea del nacionalismo empieza con, si tú eres un Estado, eres una nación, eso es lo que pasa en la Revolución Francesa, inmediatamente la idea se vuelve, se torna la idea. Si eres una nación, tienes derecho a tener un Estado, ¿vale? Y esa es la base por la que los griegos defienden que ellos son diferentes, son una nación y, por lo tanto, tienen que ser un Estado. Y como los griegos, los latinoamericanos, estamos en el momento en el que las colonias americanas se independizan, etcétera, etcétera. Aquí no os voy a contar mucho del XIX porque, entonces, no hablamos de lo que quiero hablar. Pero quiero que esto entendáis porque está en el origen de lo que voy a contar después. Bueno, ¿cómo demuestras que existe una nación? Una nación, ¿qué hacen los griegos? Demuestran que tienen historia. Si tienes un pasado, existes. Y si tienes un pasado, tienes un futuro. La historia, en ese momento, se vuelve un elemento clave. Un elemento que, por tanto, al ser tan importante, se institucionaliza porque estamos en la creación del Estado moderno. La institucionalización, que significa toda una serie de desarrollo de instituciones que organizan el Estado. En cuestión de las humanidades y de la arqueología en concreto, tendremos asociaciones, legislaciones, museos, muchas cosas tienen precedentes. Pero el siglo XIX es el siglo en el que todo esto se está cristalizando y se están formando todas estas cosas. El siglo XIX es el siglo del colonialismo. Un siglo en el que parte de la definición de nación es el ser un imperio con éxito. Es decir, en el siglo XIX está muy claro que Inglaterra o Gran Bretaña, por una parte, y Francia son las naciones importantes, las naciones masculinas. Mientras que España, que ha perdido casi todas las colonias, es la femenina y tal. Bueno, ahí está muy claro la Europa del Norte y la Europa del Sur. Y después, cuando aparece Alemania, por supuesto, también quiere ser masculina. Bueno, estamos en este momento en el que el nacionalismo se une claramente con las ideas del colonialismo e imperialismo. Hay varios conceptos aquí. El colonialismo en sí, el de las colonias, pero también podemos hablar de un imperialismo informal. Es decir, países como el Imperio Otomano, en el que son independientes, pero son débiles, y ahí están yendo un montón de humanistas, o de técnicos, o de lo que sea, a hacer informes y a hacer cosas. O sea, están apropiándose del saber de estos sitios. Y bueno, tenemos en España mismo que están viniendo muchos extranjeros a tomar notas, a escribir libros sobre nosotros. O sea, no hay españoles que van, por ejemplo, a Inglaterra a escribir libros sobre la arqueología británica o la arqueología inglesa. Pero sí que hay ingleses y, sobre todo, franceses y después alemanes que vienen aquí a escribir libros. Y después tenemos que contar con el colonialismo interno. El colonialismo de los países, por ejemplo, en Estados Unidos, de la población blanca que está colonizando a las poblaciones indígenas que existen en sus propios países. Y tenemos que hablar de Estados Unidos, de Australia, de Noruega, aquí en Europa, etcétera, etcétera. Sudáfrica, ¿vale? Eso es el colonialismo interno, el colonialismo sobre las propias personas que viven en el territorio nacional. Pero es el colonialismo de una clase poderosa o de un grupo étnico poderoso sobre otros grupos étnicos. ¿Qué arqueología? Estoy dando toda una vuelta para llegar a donde yo quiero, ¿vale? ¿Qué arqueología es la importante en este momento? Pues la arqueología importante a finales del XVIII y primera mitad del XIX y después más tarde, pero sobre todo en este momento, es la arqueología clásica. Y la arqueología clásica, griega y romana, fundamentalmente, es el patrón, ¿vale? La idea de progreso, que es tan importante dentro del nacionalismo, está unida a todo lo clásico. Y, por supuesto, cuando los arqueólogos, las personas interesadas en arqueología, van a otras partes del mundo, lo primero que hacen es fijarse en los monumentos. Y estos monumentos siempre los evalúan con respecto al patrón clásico, con lo cual todo lo que van a encontrar en otras partes del mundo va a ser inferior, puesto que no se adecúa al patrón clásico. Cuanto más lejos de ese patrón, más extraño y, por tanto, más inferior. Pero, por lo menos, los monumentos interesan. ¿Qué pasa cuando no hay monumentos? Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos esta fotografía de aborígenes australianos. Es una fotografía de estudio en la que se tenía puesto un pie de figura de cómo debió ser el hombre paleolítico. Y, claro, es el hombre, la mujer ni siquiera existía. Pero, bueno, cómo debió ser el hombre paleolítico. Bueno, esta es, no sé si he traído otra serie de diapositivas en la que cómo se entiende toda la arqueología de estos países del mundo. Pues, por ejemplo, la clasificación, la secuencia que se está empezando a organizar en Europa es la que se toma como patrón para analizar los materiales arqueológicos que se están encontrando en otras partes del mundo. Entonces, bueno, pues los australianos estarán en el paleolítico inferior. Es la demostración de cómo estas comunidades están retrasadas, son como fósiles vivientes de las poblaciones que han vivido en Europa. ¿Qué pasa cuando se encuentran restos humanos? Pues cuando se encuentran restos humanos, de estas poblaciones inferiores van a parar a los museos. Esta es una fotografía del Museo Canario. Bueno, hay todo un desarrollo de la antropología física en la segunda mitad del XIX, con mediciones de cráneos, etc. Ahora bien, cuando hay, por ejemplo, en Estados Unidos, un yacimiento en el que se encuentran por una parte indígenas y por otra parte, por ejemplo, soldados, los soldados se entierran, pero los restos humanos de los indígenas van a parar a los museos. Y esto ha pasado hasta hace relativamente poco. ¿A quién se entierra? Se entierra a los blancos. Los otros van a parar a los museos. Y esta es una fotografía del Museo Canario que todavía se puede ver así. Estas salas son impresionantes. O por lo menos se podía ver hace cinco o diez años, no sé cuándo estuve la última vez. Pero en el Museo de Antropología de Madrid había una sala que yo me acuerdo, vamos, con impresión, entrar allá con veinte años, todos esos cráneos mirándote. Bueno, no sé lo que habrá pasado con esa sala en Madrid. A lo mejor ya no existe, pero existía seguro. Y en todas partes. Estos no son excepciones. Había salas llenas de cráneos. Bueno, he contado la arqueología del XIX, del desarrollo del nacionalismo, de cómo el colonialismo afecta en cómo se considera y cómo se trata a todos estos restos. No voy a hablar de principios del XX, porque entonces, pero bueno, es más o menos la continuación. Y lo que quiero parar aquí o hacer un inciso, porque va a ser importante, o porque he puesto esta diapositiva, es por la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hay una serie de debates que empiezan en este momento, unos debates muy importantes sobre los derechos humanos y sobre la democracia y la igualdad, que después van a afectar, inmediatamente después, a lo que va a pasar, pese a que haya reacciones en Estados Unidos de control de la ciencia, etc. Pero, cómo va a afectar al colonialismo o a la forma de nacionalismo es en el imperialismo formal, pensaba que ponía informal, estaba pensando, no, no. En el imperialismo formal, o sea, el de las colonias, el efecto de lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial va a ser la descolonización. Entonces, lo que vemos en muchos de los nuevos países es que se pasa rápidamente de un discurso nacionalista y racista, en muchos casos, a un nacionalismo. No es que desaparezca la manipulación del pasado, lo que hace es que se transforma para manipularse de otra manera, con otros fines. O sea, se hace un uso y un abuso del discurso, por ejemplo, bueno, se vuelve a hacer toda una, se podría utilizar toda una serie de conceptos que vienen de la arqueología postcolonial, del pensamiento postcolonial, hegemonía, mimicry, que es como imitación, resistencia, todo esto se da igualmente. ¿Qué pasa en los territorios del imperialismo informal? Bueno, el imperialismo informal sigue hasta cierto punto, pero lo que me interesa aquí resaltar es los del colonialismo interno. ¿Qué pasa en países como Estados Unidos, Australia, etcétera? Los movimientos de derechos humanos, que son movimientos que afectan tanto al feminismo, por ejemplo, o a los derechos de las poblaciones de color, de los negros en Estados Unidos, hay uno paralelo, que es el movimiento de las comunidades indígenas en los países desarrollados. Estos movimientos harán, por ejemplo, que llevarán a la fundación del movimiento por los indios americanos, que empezarán a reivindicar una serie de derechos que quieren para que se les reconozca como comunidades y protejan, digamos, su vida tradicional. ¿A qué ha llevado esto? ¿Qué está pasando? O sea, ya he dicho, más o menos, las raíces del porqué, nacionalismo, colonialismo, descolonización, movimientos por los derechos civiles, ¿a qué lleva todo eso? Voy a leer esta traducción de una presentación que se hizo en el Congreso Mundial de Arqueología, organizado en 1986. A medida que cruzábamos el país y visitábamos las universidades, museos y laboratorios, encontramos los cuerpos de nuestros antepasados almacenados en cajas de cartón, bolsas de plástico y bolsas de papel. Encontramos nuestros sagrados cementerios abiertos y desecrados, los cuerpos y los objetos sagrados enterrados con nuestros muertos en exposición para curiosos y etiquetados como colecciones, especímenes y antigüedades. Pensar que a vuestro abuelo o a vuestra abuela le hubieran metido en exposición o los objetos con los que se enterraron estuvieran expuestos en una vitrina, llamándolos especímenes. ¿Cuál sería vuestra reacción? ¿Tienen razón? Bueno, claro que tienen razón. ¿Cuál es el origen del Congreso de Arqueología Mundial? Bueno, pues una persona que se fue a Australia y que es piteraco desde Inglaterra y desde allí empezó a ayudar precisamente a comunidades indígenas en Australia a adquirir derechos. Cuando vuelve a Inglaterra le piden que organice el Congreso Mundial de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas y se niegan rotundo a que vengan los sudafricanos, cierra el Congreso de los Sudafricanos por estar en un país donde existe el apartheid. Se monta un follón a nivel internacional enorme, se divide la comunidad arqueológica en dos, el Congreso de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas todavía sigue en pie y se forma uno paralelo que es el Congreso Mundial de Arqueología, el World Archaeological Congress, en el que se debaten continuamente este tipo de problemas. Y que muchas de estas publicaciones y mucha de la gente que ha salido debatiendo están relacionadas con este Congreso. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, se ha llevado a, por ejemplo, hay muchos museos ahora mismo en el que se están devolviendo piezas arqueológicas. Todas estas reivindicaciones de comunidades indígenas han llegado a la comunidad arqueológica y a los servicios de patrimonio y ahora mismo se está dando todo un proceso muy importante de devolución de materiales arqueológicos, de colecciones arqueológicas que estaban en los museos. Por ejemplo, bueno, pues como estos dioses de los zuñi que se habían, francamente, robado. Y entonces estaban expuestas, eran unas estatuillas o estatuas que la idea era que se desintegraran. O sea, que nadie, eran objetos rituales, nadie se los había dado a la persona que se los llevó para meterlos en una colección. Pero claro, como son tan monas y tan coleccionables, pues habían ido a parar a colecciones de museos. Bueno, estos se han empezado a devolver y a principios de los años 90 ya llevaban devueltas unas 70. Ahora mismo ya no lo sé, pero esto también nos está afectando en Europa. Hay devolución de materiales, por ejemplo, esta camisa de fantasma, es que no sé muy bien cómo traducirlo, el Ghost Shirt, que estaban en esta galería de arte de Glasgow, bueno, se ha devuelto a los indios Sioux, porque no me sé muy bien la historia. Después hay una legislación en Estados Unidos por la que ahora mismo, bueno, se ha legislado todo esto, estas legislaciones de los años de 1990, se ha legislado todo esto, todas las excavaciones que se hayan hecho en los últimos 150 años, en los que no haya habido acuerdos con los descendientes nativos, afecta, esta ley les afecta, y bueno, pues se tienen que devolver, o se están estudiando caso por caso, pero hay muchas cosas que se están devolviendo, y el problema con esta ley es que la repatriación, para que un grupo, o una comunidad tenga derecho a pedir estos objetos, tiene que demostrar una afiliación cultural o descendencia legal. Y ahí está el enorme problema, ¿vale? Porque una descendencia genética se puede probar, una descendencia cultural es mucho más complicado, y entonces sí ha llegado, hay casos como el de Kennewick, que creo que al final no me he traído, porque si no me iba a extender mucho, porque quiero llegar a mi caso de estudio, en el que se han gastado un montón de dólares, ya en la batalla legal, porque ¿quién tiene derecho a estos huesos de un señor muerto hace, yo que sé, 9.000 años, que es caucásico, es decir, más relacionado con la población blanca de Estados Unidos, pero encontrado en una zona donde varios grupos de indígenas americanos lo piden porque hay que acordarse, si tienes un pasado, tienes un futuro. O sea, la importancia de esto, además de la importancia, que para mucha gente es muy importante, los sentimientos, además de lo que estamos hablando, es de poder político. Si a ti te dan el poder de negociar, es que te están considerando ya como grupo y como comunidad, con derechos políticos. O sea, no estamos aquí hablando simplemente de patrimonio neutral, lo que estamos hablando es de derechos políticos. Y de lo que estamos hablando es de un lenguaje que apareció o que se aceptó, digamos, en la Revolución Francesa, por el que si tienes un pasado, si eres una nación, tienes derechos políticos. Y esto es el lenguaje, o sea, no es un lenguaje tribal, no es un lenguaje ancestral, es un lenguaje muy del siglo XXI. Bueno, quieren derechos políticos. Y bueno, ¿por qué no? Oye, tienen su derecho, la gente tiene derecho a pedir, a ser considerada. Pero lo que quiero decir es, hay que pensar en cuál es el trasfondo de estos debates. No es solamente la devolución, el sentimiento hacia estos objetos, sino también todo lo que significan. Bueno, me estaré diciendo, ¿y por qué nos está contando estas cosas de Estados Unidos? Podría estar aquí con Australia también, ahora toda Latinoamérica está empezando a tener estas cosas. ¿Por qué nos está contando todo esto? ¿Nos está afectando? Bueno, pues os voy a decir, sí, nos está afectando. ¿Cómo? Bueno, ya sabéis, el ejemplo del negro de Bañolas, ¿vale? Un bosquimano que desentierran unos naturalistas franceses, lo disecan, lo exhiben en París, Francesc Darder lo compra y termina en su museo hasta que hay una protesta y finalmente se retira de la exposición en el 97 y se devuelve a Botswana en el año 2000. ¿Vale? Bueno, pero dirán, bueno, vale, tenemos un ejemplito aquí, seguro que hay más por ahí. Este es el más que yo creo que todo el mundo conoce. ¿Realmente nos afecta tanto? Bueno, tampoco. Mirad, este es un documento encontrado en el archivo Pericot. Es del año 73. Demuestra este documento que ya había la posibilidad, al menos, de que los debates que estaban ocurriendo en Estados Unidos hubieran llegado aquí. Claro, en este momento, en el año 73, Pericot ya está jubilado y entonces, ¿hasta qué punto él podría haber tomado esto en consideración? Pero lo que demuestra es que la posibilidad de que todo este debate hubiera llegado aquí ya estaba en el año 73. Pero en aquel momento, a él ni se le ocurre que esto tenga nada que ver con el negro de Bañolas. o bueno, dice, aquí tenemos a alguien expuesto. Y yo he de confesar, o sea, estaba pensando, yo había estado en ese museo y de alguna manera dices, qué raro que tengan aquí una persona disecada y metida, pero en ningún momento me pareció una falta de ética absoluta. Y si ahora lo vemos, después de haber llegado a una serie de reflexiones, dices, es una barbaridad meter a una persona en una vitrina simplemente porque es diferente. Es una barbaridad, es una falta de ética total. Bueno, pero mi caso de estudio va a ser el de la arqueología medieval judía en España. ¿Nos está afectando esto? ¿Estamos hablando solo de aborígenes o estamos hablando de algo que va mucho más allá? Estamos hablando de una serie de principios que se están llevando a otra serie de comunidades. Podría haber puesto aquí, por ejemplo, si hace un par de años los druidas en Inglaterra quisieron que se enterrara los restos humanos de un niño expuestos en un museo cercano a Stonehenge y, bueno, venían de Silver Hill, ¿vale?, pero uno de estos monumentos asociados y hubo todo un debate, incluso hubo una apertura a English Heritage permitió que la gente enviara sus opiniones sobre si se debía devolver y enterrar y enterrar, devolver a estos restos humanos a las comunidades druidas porque las comunidades druidas decían que ese era su pasado, ¿vale?, y que, por tanto, ese niño les pertenecía y querían que se enterrara, ese niño de la edad del bronce, ¿vale? o sea, que unas cosas que empezaron con derechos humanos asociados a los indígenas o a los aborígenes, a las primeras naciones en Canadá, se están ahora utilizando por todo otro tipo de comunidades con identidades diferentes, no es una identidad étnica, es una identidad religiosa, como puede ser en el caso de los druidas, una identidad de género, como puede ser el caso de las mujeres que van a rezar a la diosa madre en Shatalhuyuk, en Turquía, o como puede ser todos los New Age, como se llamen, de estas religiones modernas inventadas, que van a Casa Rinconada, que es un yacimiento de los pueblos, y dejan ofrendas, o por ejemplo, yo hice un estudio de un yacimiento de un círculo megalítico allí en Inglaterra, lo estaba haciendo un scan de láser y bueno, teníamos continuamente personas viniendo, dejando offerings, dejando cositas y tal, uno abrazado a la roca, el otro rezando en mitad del círculo, bueno, es que yo les podía echar, por supuesto, esto pertenecía a no a English Heritage, bueno, a una de estas, al National Trust y de ninguna manera el National Trust nos permitía que echáramos a esa gente, ¿vale? O sea, uno con una espada una vez por la noche, bueno, había todo tipo de gente, ¿vale? Bueno, ¿a quién pertenece el pasado? ¿Pertenece solamente a los arqueólogos o pertenece a otras comunidades, además? Bueno, voy a empezar mi historia sobre los cementerios judíos en el año 92, podríamos irnos a momentos más anteriores, pero bueno, empezamos en el año 92 en Sevilla, cuando ya alguien que se presenta como el representante de la comunidad judía de Sevilla, visita las excavaciones, pregunta, bueno, qué se está haciendo y, bueno, vale, le explican y le explican la legislación y esta persona se va, ya está, ¿vale? Hay otras en Sevilla continuamente están encontrando sobre todo islámico musulmán, pero también, sobre todo cuando se excava en esa zona al lado del Alcázar y tal, donde estaba la judería, pues se encuentran restos judíos y además, sobre todo, enterramientos, ¿vale? En Valencia, unos años más tarde, se escava, se empieza a excavar la antigua judería también, una zona, un solar que estaba en la antigua judería y se encuentran 92 inhumaciones. Bueno, en ese momento se muestran interesadas las comunidades judías de Valencia, la comunidad judía de Valencia en el año, en el 96, en enero, se muestran interesadas, se le explican las cosas, pero en marzo, dos meses más tarde, la Federación de Comunidades Israelitas en España empieza con una campaña de que se entierre todo directamente y que no se permita hacer ningún análisis de antropología física con estos restos. Ellos alegan que la Ley de Patrimonio Histórico Español, aunque la ley obliga a que se haga todo este tipo de análisis, bueno, que se estudien los restos, sin embargo, en el año 92 alegan que se ha llegado a un acuerdo entre el Estado español y las comunidades israelitas de España, por el cual, si ellos se acogen a este acuerdo, hay que respetar las creencias de estas comunidades y, por lo tanto, no se deben tocar estos huesos, no se debe hacer nada con ellos y se deben enterrar directamente. El Ayuntamiento de Valencia y la comunidad autónoma les da la razón y se excavan, se enterran estos restos en abril del año 96. Inmediatamente, el Departamento de Prehistoria presenta una queja al síndico al síndico de Greuges y diciendo que no se ha cumplido la ley y lo que el síndico les da la razón y dice que debe haber para un futuro acuerdos entre, bueno, que la comunidad autónoma debería llegar a un acuerdo y que la ley hay que cumplirla. pero, bueno, ya se había enterrado, esto ya no se deshace lo ya hecho. Vamos a ver cuál es el contexto de esto. El contexto, por una parte, lo podemos ver en lo que yo ya os he contado, ¿vale? pero también hay que pensar en lo que está pasando en Israel. Y en Israel lo que vemos es que desde el año 48 la comunidad ortodoxa judía tiene un papel oficial en todos los referentes a cementerios. El año después de la guerra de los seis días del 67 y sobre todo en octubre del 73 de la guerra del 73 los intereses de los grupos nacionalistas religiosos se les da más importancia en Israel, o sea, adquieren poder y este poder del año 73 lleva a una ley de antigüedades en el año 78 que ya restringe la excavación de enterramientos. En el año 81 y no sé si estas fotografías son del año 81 tendría que verlo pero está demasiado pequeña para mí. Bueno, en el año 81 hay una manifestación de judíos ultraortodoxos en contra de la excavación arqueológica de una excavación arqueológica con restos humanos de 700 años y se vuelve a cambiar la ley en el año 83 se hace aún más restrictiva por la cual todo el examen de cuerpos de restos humanos se prohíbe por lo general se prohíbe o sea, que se hace muy difícil empezar a excavar cementerios o necrópolis. Incluso el grupo ultraortodoxo Afra-Kadisha se niega se opone a que se excaven cuando son excavaciones de urgencia ¿vale? En el año 94 o sea, vamos cada vez más restringiendo con leyes más restrictivas en el año 94 los restos humanos dejan de ser antigüedades y se hace ilegal estudiarlos en un laboratorio cual sea su religión se hace ilegal bueno en la excavación por ejemplo del año 97 que es una es una necrópolis bizantina cristiana en Telful cerca de Jerusalén este grupo Azra-Kadisha los representantes llegan al yacimiento y obligan a los arqueólogos a reenterrar inmediatamente las cosas y creo que aquí tenemos un ejemplo de esto que pasó en el año en los 90 los problemas llegan a ser tales que los teléfonos de las personas trabajando para la autoridad de las antigüedades de Israel se hacen se clasifican o sea ya no están disponibles al público porque los arqueólogos están pasando por todo un momento de de Harvestment a ver es que lo tengo aquí escrito en inglés pero me entendéis bueno este es el contexto en parte porque Azra-Kadisha está detrás de muchas de las reivindicaciones que estamos viendo ahora en España ¿qué pasa después de Valencia? ya hemos visto que este síndic dice oye hay que llegar a acuerdos tanto aquí como en otros casos que yo he preguntado he dicho bueno se ha llegado un acuerdo nunca se llega después no se hace nada se recomiendan cosas pero que yo sepa no se ha llegado a ningún acuerdo pero después de Valencia se siguen encontrando necrópolis y se siguen excavando necrópolis entre los múltiples ejemplos hablaré por ejemplo del de Lucena en el que se va a hacer una carretera se encuentra la necrópolis hay amenazas pero la comunidad autónoma andaluza dice la Junta de Andalucía dice ni hablar y se estudian todos estos restos y después sí después se entierran en el lugar de la excavación se vuelven se vuelven a enterrar siguiendo un poco o respetando los deseos de las comunidades judías en Tárrega aquí sin embargo bueno se empieza una excavación se encuentran 159 estructuras datadas entre el XIII y el XV se data se ve una masacre de la población judía que había pasado en 1348 que se conocía por las fuentes fosas comunes se empieza a estudiar pero entonces ya bueno primero el servicio de arqueología provincial contacta esto es en la provincia de Lérida contacta a la asociación Tarbut Sefarad y bueno se acuerda que se van a enterrar en el mismo que se van a enterrar y hay otras asociaciones la ATID de Barcelona la comunidad israelita de Barcelona la Javad Lubavitch de Barcelona y estas tres en el momento que se enteran de las excavaciones piden que se pare inmediatamente todo se hacen varios encuentros y finalmente bueno varios de los restos que estaban en ese momento en la Universidad Autónoma de Barcelona estudiándose se tienen que devolver y la Generalitat hace que se entierre todo están enterrados en Colserola y todo esto tiene un impacto internacional o sea hay gente sobre todo de Estados Unidos que está siguiendo todo lo que está pasando aquí o sea no es que pase aquí en Cataluña y nadie se entere todo esto está siendo reflejado por por la prensa judía sobre todo en Estados Unidos Toledo Cerro de la Orca excavado por Arturo Ruiz Arturo me dice esta es una visita esta es una fotografía que él me pasó la visita de Azra Kadisha tuvo que terminar excavando con protección policial le tiraban piedras y bueno ni siquiera hay gente dentro de los especialistas que no no terminan de pensar que esto sea un cementerio judío él piensa que sí lo ha publicado como tal bueno la publicación se llevó a cabo la excavación los estudios se han llevado a cabo es decir la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha no permitió el enterramiento directo se han estudiado los materiales pero aquí vemos una fotografía de una manifestación en Nueva York en contra de la excavación en Toledo Montjuic también no sé qué ha pasado aquí en Montjuic también había todo un plan para hacer toda una serie de actuaciones y también esto se paró en la memoria anual del 2007 del centro de estudios ZACOR que era la antigua comisión de patrimonio de las comunidades israelianes aparece Azra Kadisha como un consultor que ha asesorado todas las demandas de estos grupos bueno qué vemos de todos estos ejemplos y podría haber traído más pero entonces nos tenemos aquí hasta hay un respeto o sea se terminan enterrando las cosas o en el mismo sitio o si no es posible en la parte por ejemplo en Colserola es la parte judía del cementerio de Colserola pero mientras que algunas comunidades están cumpliendo la legislación vigente la ley de patrimonio histórico otros no la están cumpliendo ante estos ante este problema hubo una reunión aquí en Barcelona en el año 2009 en enero del 2009 en el que se hizo una declaración en las que es una declaración muy larga por supuesto no la voy a leer pero bueno se habla de los derechos humanos principios democráticos las leyes vigentes la como importante es para el estudio para el estudio de la historia y del conocimiento de la misma historia de Barcelona las metodologías hay un énfasis en las metodologías científicas del respeto del estricto cumplimiento del derecho y bueno creo yo que es un tanto repetitiva así mirando porque hay varias cosas que he subrayado y repiten más o menos estas ideas lo que no hay a mí me parece en esta declaración es ningún llamamiento hacia una apertura del diálogo entre primero todas las administraciones autonómicas porque este problema está ocurriendo no solamente aquí en Cataluña o en Barcelona donde se realizó esta reunión y de hecho en la reunión vinieron gente de diferentes partes de España sino además que empiece un diálogo con comunidades con realmente las comunidades judías porque hasta qué punto son representativos estas personas que vienen asesoradas por Afra Kadisha hasta qué punto realmente representan el total de la comunidad judía y con esto voy a terminar simplemente y son más pensamientos y lo voy a dejar abierto porque bueno la composición de la población en España está cambiando ha cambiado la arqueología o sea es que debemos todavía seguir que los arqueólogos todavía seguir pensando que los arqueólogos tienen derecho al pasado y que tenemos que controlar realmente el patrimonio o hay que empezar o hay que abrir un proceso semejante al que está pasando fuera de Europa de de diálogo con otras comunidades ¿cuál es este pasado? ahora mismo el 20% de los niños no son de aquí esos niños dentro de 20 años van a empezar a ser políticos este patrimonio que tenemos es que les va a llamar la atención es que es suyo es que ha hecho es que está haciendo la arqueología algo por cambiar a la vez que cambia la sociedad o estamos siguiendo con patrones con formas de hacer que provienen del siglo XIX es que han cambiado los planes de estudio es que se está formando realmente a la gente en patrimonio es que realmente tenemos una arqueología democrática en la que se prime el diálogo y el consenso y no quiero decir que realmente yo esté defendiendo los derechos de Azra Kaddisha en absoluto me parece una barbaridad en parte y me parece una barbaridad que hay arqueólogos que tengan que excavar con protección policial me parece una barbaridad ahora bien necesitamos un diálogo y con esto termino gracias gracias